Se discutió mucho el valor, participaron representantes de los productores, de grupos independientes de productores, de APAM, de las empresas tealeras, de los exportadores, del gobierno provincial, bueno, hubo muchos participantes, lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo en ese momento, si bien hubo un amplio consenso, digamos, había varios grupos de productores que estaban de acuerdo, digamos, con el precio que se estaba proponiendo, bueno, no se pudo concertar, entonces, con la resolución 110, creo que es el número, de la semana pasada, el ministro fijó el precio de garantía, el precio quedó en 6,05 centavos, digamos, 6 pesos con 5, el kilo de hoja verde y 40 pesos el kilo de té no tipificado, el té en rama. Lo que sí se concertó en la Coproté fue el inicio y fin de zafra, que quedó para el 15 de septiembre como inicio y 31 de mayo para finalización. Igualmente, bueno, justo hubo una helada muy fuerte después de concertar esa fecha, así que probablemente se retrase un poco más, pero, digamos, los que estén en condiciones de cosechar ya pueden estar cosechando. Y bueno, este precio que se fijó tiene un incremento de casi el 42% en la hoja verde en comparación con el año pasado, o sea que... ¿Era lo que esperaban, digamos, o no se puede ver? Bueno, muchos productores estaban de acuerdo, pero bueno, algunos no, entonces se necesitaba que haya un consenso general y no se logró. Pero sí, es un precio, digamos, que les permite, en función de los rendimientos que tiene cada productor, ¿no? Permite afrontar bien la cosecha y su producción. ¿Cuáles serán los desafíos en este sentido para esta nueva zafra, teniendo en cuenta el contexto que se vive? Bueno, estamos trabajando ya terminado, lo tenemos, un protocolo, digamos, de cosecha para ahorrarnos cualquier problema que pueda haber en relación al COVID. O sea que ya está el protocolo, el protocolo para las industrias también ya está. Igual en el T no hay mucho problema porque no hay mucha aglomeración de gente, no hay mucha gente trabajando en el mismo momento en la cosecha, o sea que no va a ser una actividad crítica. Pero sí tenemos que asegurar por ahí los traslados, ¿no? Los traslados de la producción, que no haya problema con eso. Pero yo creo que no va a haber problema.